¿Qué tal? ¿Cómo están? Su amigo Cargo G Aquí en una nueva pildorita de realidad En charla para todos Si son nuevos en este canal, suscríbanse Y déjenme sus comentarios de donde nos están viendo Y suscríbanse que no les cuesta nada Vienen, se meten al canal Ven los videos, suscribir No te van a cobrar, no te va a costar nada Apoyas a un mexicano a que su canal crezca Y todos ganamos Aquí aprendes cosas De relaciones de pareja Educación emocional Cuestiones sociales, etc, 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 etc Y hoy Vamos a hablar De Un tema Nuevo y extraordinario Que viene de parte De los creadores de Recupera a tu ex Caldito de calzón Te digo como ganar la intensidad Del amor de esa persona Te digo como traer a esa persona Te digo como ganártelo Te digo como hacer que esa persona te ruegue Te digo como hacer que vuelva tu ex De rodillas Y todas esas estupideces que les hacen creer a ustedes Ahora Como ya no les funcionaron esas estrategias bobas Del contacto cero La piedrita gris La época del hielo Y todas esas tonterías que se les ocurren Este Este Ahora Te dicen No hagas Nada Ay, 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 por Dios Chihuahua Solos, solos Se avientan de cabeza al precipicio Esas personas Dicen que Te están ayudando Pero lo único que están haciendo es Descomponer tu mente más Con ideologías y con estrategias bobas Que no te sirven para nada Que te tiene nada más Ahí viendo a la persona Si está con alguien Que fotos sube Y todavía te piden Que lo tengas en tu celular En tus redes sociales Para que tú estés con la ansiedad Y con la angustia De estar pensando Que está haciendo esa persona Y luego así te metes al celular Y te das cuenta Que la persona está con otra persona Que ya salió al cine Que ya salió a nadar Que ya fue a un parque Que fue a un lugar donde iba contigo antes Etcétera, etcétera Y todavía te dicen Mándale un mensaje De reproche Reclámale todo lo que esa persona Hizo mal en tu vida Y te responderá Pues claro que te va a responder Hombre Porque se va a dar cuenta Que eres un tonto O una tonta Que no sabes soltar Que no tienes capacidad De entendimiento Para darte cuenta Que esa persona Ya está con otra persona Y que se fue Con otra persona Y que está viviendo su vida Con otra persona Y que tú no le interesas Ni le interesaste jamás Que no te hacen En el planeta Que en este universo Tú no existes Para esa persona Pero tú Te estás tragando Las mentiritas Que te hacen creer En las redes sociales Y mándale Un mensaje Para que quedes En vergüenza Para que esos dos Que ahora están juntos Se burlen de ti Porque la mayor parte Del tiempo Lo hacen De reclamarle A sus ex ¿Sí? Para que se pelee Con su pareja O para decirle A la pareja Del ex Esta persona Me hizo esto O esto Y crees tú Que con eso Ellos se van a pelear Va a terminar su relación Pero sale todo Lo contrario Porque se pelean Un minutito Y a la hora Ya están Point, point, point Rico y sabroso Por todos lados Y gozando Riendose de ti Viendo lo que tú Le mandaste A la tipa O al tipo Y quedas Como un payaso O como una payasa Por andar aplicando estrategias Por seguir con tu ex En las redes sociales Por tenerlo En el whatsapp Por seguir viendo Lo que esa persona hace Porque no quieres entender Que cuando se fue de tu vida Se fue de tu vida Y ya no te debes importar En automático Borras el contacto Y bloqueas a la persona Simple y sencillo Como eso Ah, no Pero como eres una personita Que no quiere soltar Que no sabe decir adiós Que no entiende Que esa persona No le quiere No, ahí lo dejas En tus redes sociales Ahí lo traes Todos los días Te metes a ver Su foto de perfil Todos los días Te metes a sus redes sociales A ver si te dio un like A ver que está haciendo A darle un reclamo A ponerle un like A tratar de hacer Que se pelee con su pareja A tratar de llamar Su atención Subiendo fotos Porque te dicen Tómate una foto así Con fondo verde Y con un paisaje Para que de verdad Que tú estás disfrutando De la libertad Que ahora gozas Y esa persona Reaccionará Y te mandará un mensaje Otra puñetada mental Veras pendejadas Que se les ocurre A los coaches O dizque coaches Enseñarles a ustedes Una persona Que no quiere estar contigo Definitivamente No quiere estar contigo Si se fue de tu vida Y está con alguien más Es porque así Tomó su decisión De irse Y estar con alguien más Porque se hartó de ti Porque ya no quiere estar contigo Porque le aburriste Porque ya no quiere A esa persona Que solías ser tú Cuando estabas al lado De esa persona Porque siempre y sencillamente Dijo Ya la usé Ya lo usé A mí Ya no me sirve Si Entonces Todas tus estrategias Y todas tus tonterías Que tú apliques Para que esa persona Termine con su pareja Te van a salir contradictorias Todo lo que tú hagas Para llamar la atención De esa persona Te va a salir contradictorio Porque se va a burlar de ti Y se va a dar cuenta Que eres estupidito O la estupidita No han entendido Que esa persona No le sirve en la vida Entonces Cuando esa persona Se aburra de estar con otra persona Te va a mandar un mensaje De te extraño Te va a poner Hola Te va a saludar A las 500 Y tú vas a volver A caer en el juego Y en las redes De esa persona Que te utilizó Jugó contigo Y se largó Con alguien más Y ahora Vas a volver A ser la víctima ¿Por qué? Porque es de estrategias Bobas Y ahora te dicen No hagas nada Porque ya se dieron cuenta Que sus estrategias No les funcionan Porque ya se dieron cuenta Que quien se va De tu vida Y se larga De tu vida Es porque tomó Su decisión Muy propia Y no quiso Estar a tu lado Porque saben Porque saben De tu ausencia Que esa persona Vea que tú Ya no le buscas Ni le ruegas Muy bien Muy bien Buena estrategia Buena Porque nada más Te va a servir Para darte cuenta Que esa persona Nunca te quiso Que esa persona No va a regresar Que esa persona No va a volver Pero gracias A Dios Y a la Divina Previdencia Y a la Virgen Y a las cuatro chichis Tú Ya te estás dando cuenta Que esa persona No tiene interés En ti Aplicando una estrategia Estúpida Que se llama No hagas Nada No hagas Nada Date cuenta Siempre y sencillamente Que no va a pasar Nada Que todo era mentira Y que ahora Que no vas a hacer Nada Vas a darte el tiempo Para entender Que no te quiso Que no te quiere Que jamás te querrá Y que tú Fuiste utilizado Fuiste un juguete De esa persona Y que ahora Debes de tomar Una decisión De bloquear Borrar Eliminar ese contacto Y ponerte a hacer Tu vida ¿Sí? Muy buena estrategia No hagas nada Soy amigo Carlos G Y les dejo este video cortito Los invito a que se queden En este canal Compártan los videos Para que le abran los ojos A toda esa gente Que se está tragando Las mentiras Que les dicen En las redes sociales Por favor